no sé cuánto deseo ya pero bueno antes de hacer aquí nada voy a matar a este tocando la campana del viejo que es que si no se va para allá si ya está muerto no se va bueno me lo voy a poner aquí dentro porque por aquí tiene que pasar otro mosquito gigante ahora vamos no hoy por favor bueno mira tío es que este me pone de mala uva no voy a poner vamos a ver vamos a poner no papel rayo vale papel rayo si es un buen plan porque esta es débil al rayo por aquí no me aparece ninguna otra señal no parece que ya nada si esta gente dura más pero es que le meten mano a las pequeñas y hay que meterle mano a rom directamente a rom quiero olvidarte de las chicas vamos para adentro a este que está aquí que no está lo primero lo es anima lo es ya no digo es anima es es animamos no joven examinamos y nos da dos lucidez después lo matamos y nos da la luna luna no perdón la luna ojo vale vamos vale 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 de momento no me voy a poner el rollo del rayo en este primer rollo que hay aquí vamos a utilizar la concha vale 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 de momento no me voy a poner el rollo del rayo en este primer rollo que hay aquí vamos a ver Marvita. 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 ¡Vamos! Es que pasa. No te amaré, me diga, pegarle como sea Ok, suicida, yo lo comprendo que es suicida Pero es que no hay otro Hijo de puta Sí, ya No puedo aportar No, 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 no No, 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 no Porque yo he entrado aquí por lo menos No voy a exagerar Es que no lo he contado Pero más de 10 Más de 10 veces Ahora yo ya no voy a invocar aquí a nadie Porque la araña está muerta Ya no invoco a nadie Yo ahora voy para allá y ahora lo veremos Pero que yo también he muerto Es que es muy jodida Muy jodida Es muy jodida De hecho ya aquí como veis Ya no hay señal de invocación Porque ya no hace falta Porque el boss está muerto ¿Ha muerto yo? Bueno, ¿y qué le vamos a hacer? Es que el rayo hace mucho daño Bueno, vamos a ver Pero mis almas, ¿dónde coño están? Un momento Vamos a buscar mis almas antes de ver ahí Vamos a buscar mis almas Porque si no Me quedan 20 y tantas mil Que si ya os recuerde A mí me dará algo más ¿A dónde coño están? Antes de ver ahí Esto es complicado ahora encontrarlo Ya no puedo seguir más para allá Pero tiene que estar por aquí No tiene más remedio de venta Por algún lado Oh, qué putada Que las voy a perder Hay sitio por el que yo ya no puedo ir Lo que significa que Que no tiene más remedio de venta Aquí No lo veo Bueno, pues ya está Ya no lo veo Si tienen que estar aquí En el suelo Tirar como un paquete de venta Veremos la secuencia que viene aquí ahora Eh, eh, que te he ligado Te he ligado Te he ligado aquí Vale Ya tengo ahí 25 Que con esto no he podido subir un nivel Pero me importa Vamos a ver No, no he podido subir un nivel 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 Bien Después de la araña Ahora vamos a explicar Por eso yo no he querido chuparme Un vídeo con todas las muertes que yo tenía aquí Y demás, ¿no? No he querido chuparme, la prefiero explicar Lo que se ha hecho, conseguí la concha vacía Esa que yo llevo Que es, hay que tener el arcano Como mínimo en 15 Y aparte de eso Pues ya os lo comenté Que salió un boss aquí Bueno, cuidado con esto Ha roto el secreto del ritual Busca al hijo de la pesadilla No voy a buscar nada Yo no voy a buscar nada aquí Porque este me lleva ahora Es una historia principal Sí, yo lo sé Esto es una historia principal Esto es donde está la catedral aquí Y demás Pero es que Aquí se pueden hacer dos cosas Mejor dicho Esto nos va a llevar ahora mismo Allá a Hargul Pero La segunda vuelta Aquí va Pero podemos venir más adelante Ahora En vez de hacer esto Pues yo me voy a ir Voy a utilizar la piedra Amigdalina Para ir al edificio lectivo Después Iremos a la frontera De la pesadilla Son sitios opcionales Pero que hay que hacer Porque en la frontera De la pesadilla El boss Te da un cáliz Que sin ese cáliz En la vida Vas a conseguir el trofeo De la reina de Yarna En la vida Porque no puedes habilitar La mazmorra Porque no tienes el cáliz Entonces Si Es opcional Pero necesario Para el platino Entonces Yo lo que me voy a ir Es a la última hoguera Que descanse Perdón Que lo estoy haciendo Muy mal Me voy a ir A la última hoguera Que yo descanse Esto no lo voy a hacer ahora Esto ahora mismo no No porque esto ya Nos metemos muy En avanzado El final del juego Entonces Pero ahí está la mierda Joder Si aquí no había faro ninguno Alísir de plomo Pues aquí me pueden matar Bien Vamos Espérate un momento Que me estoy liando Es que yo creo que aquí Si Si sigo para allá Ya me estoy yo liando Si sigo por aquí Bueno pero es igual Yo vuelvo y punto Si yo sigo por aquí Me voy a yajar Claro Me voy a yajar Tal vez invisible Pero esto no es lo que yo quiero Y si tiro por ahí arriba Es que no No puede ser A ver si me lleva este Con la piedra De amedadina O me mata aquí Ahora vamos a ver Yo creo que no Venga llévame O mátame Venga Ahí está Frenesí Cagada total Me debe de llevar al edificio del chico ahora Creo que me debe de llevar al edificio del chico Que yo recuerdo Que ya la última serie que tengo en el canal Es de hace dos años Me parece De Bluebird Entonces estoy recordando Aunque yo tenga el platino aquí Pero coño yo no tengo mi cerebro No es exactamente Estamos en el edificio del chico Que es lo que yo quería Por donde yo quería continuar Que ahora vamos a activar esto Esto es lo que yo quería hacer Pero también Antes de meterme por aquí Vamos a terminar la historia De Viola Vamos a terminar la historia De Viola Porque detrás Y bueno Y queda la historia También De Eileen Con un cazador Que está En el La catedral En el distrito de la catedral En la zona de Arriba del todo Donde matamos a la vicaria Emilia Eso No lo voy a hacer ahora mismo Porque ese es uno Aunque no es un boss Es más jodido que un boss Entonces eso Ahora mismo No lo voy a hacer Y a que he venido yo aquí Ah bueno Vale Vale A hacerlo de Viola A la niña Que yo también Me pongo a hablar Y la cagamos Que es un gusto Pero un gustazo Entonces Vamos a ir Al Yajarwood Central Por donde voy mejor Yo creo Porque por aquí Por el central Ah bueno Por el central Yajarwood Vale, este es el que nos dio El que nos dio Lo que lanza fuego Joder, la respiración Se me ha metido aquí Joder, Dios mío, en mi vida Bueno, vamos a ver ¿Será posible? Vamos a ver, para ello está viola Vamos a seguir por aquí Por aquí no voy bien No, por aquí no voy bien Quieto que por aquí no voy bien Espérate un momento No, no, no Por aquí no voy bien Tenía que haberme ido al otro lado Bueno, es igual Es que viola está subiendo por aquí Me tenía que ir a la otra vez Joder, lo he hecho mal No quiero mataros Sí, condenado a maldición Es que lo he hecho mal Yo no tenía que haberme metido por aquí Digo, me estaba matando este Que ya se había convertido el hombre Y me estaba matando vivo No, no, no No, 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 no Venga Bien Bien Vamos a hablar aquí ahora Por casualidad No habrás visto a mi hermanita, ¿no? Le dije que cuidara de la casa Pero ha huido alguna parte Todavía es muy pequeña Y lleva un gran lazo blanco ¿La has visto en algún sitio? Ese es el lazo que nosotros necesitamos Entrega el lazo rojo de mensajero Que es el que se consigue Bueno, estos están los vídeos anteriores puestos O sea, consigue del cerro Aquí no estará nadie viniendo por aquí a fastidiarme Pues le entregamos el lazo de los ojos de mensajero ¿Cómo ha podido ocurrir? Porque tuvo que salir Al menos Tendré algo para recordar Ya se ha acabado esto, la conversación Vámonos por aquí Vámonos por aquí El lazo es tuyo Una mierda Bueno, vale Vamos a ver Vámonos por aquí Bueno, me parece que tenemos que volver Allí a Vamos a utilizar esto Porque es que tenemos que volver Al real Sueño casado y a volver aquí Sueño casado y volver aquí Lo tenemos que hacer así No puede ser de otra manera Otra vez el rollo este Porque Es que este juego Que es así Tiene estas cosillas El juego tiene estas cosillas De acuerdo Vamos, sueño casado Y vamos a volver aquí otra vez Pero ahora me voy a ir Sí, al mismo sitio Al central Vamos a hacerlo aquí Vamos a hacerlo aquí En el central Porque es que si no Es que si no No puede ser Vale Vale Por aquí no es Vamos a hacer el otro recorrido No Vamos a hacer el otro recorrido ¡Gracias! Bueno, vamos a ver si es correcto Ahí debe de estar el cadáver de la niña Ahí está Ahora sí, es que había que ir Mira, aquí está la niña, Viola Registrar por lazo blanco de mensajero Este se lo tenemos que dar a los mensajeros Y ya está, la pobrecita Pues seguramente cuando iba ahí Para la iglesia de la catedral De bueno, pues no le ha dado tiempo Y la ha parmado por el camino Bueno, pues vamos a dejar el vídeo aquí, amigos Porque el cazador que está en la iglesia Eso merece un vídeo independientemente aparte Y aparte de eso Tenemos ya activado el edificio lectivo O sea que Y después la mierda esta de la otra De las pesadillas O sea que Para continuar Donde aquí hay que ir Que es Pasar del sitio este Y continuar por donde yo iba Pues para eso Que podía haber activado la hoguera Yo tenía que haber activado esa hoguera Así también me habrá perdido Haber ido, haberla activado Y haber vuelto Y me hubiera traído aquí Lo he hecho mal Pero bueno Si es que vamos con las prisas Bueno, pues hasta aquí el vídeo Continuaremos Hasta luego, amigo Y de mi pregunta Aquí estoy Hasta luego Hasta luego Gracias por ver el video.